¿Qué falla tiene? La pura memoria RAM, no trae memoria RAM. ¿Cuál es esa? Eso no sirve, pero le puse a una de las mías y fíjalo. Ah, qué de... Yo por eso trabajo en frente de los clientes porque no me gusta que piensen que yo les quito piezas. Sí. Me refiero a que lo vean. Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión nos adentramos a la plaza de la tecnología en la sucursal de Los Reyes. Para los que no sepan dónde queda esta plaza, se encuentra localizada entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México. La forma más sencilla en llegar a esta plaza es por medio del metro. La estación más cercana es la de Santa Marta y saliendo del metro a unos cuantos pasos podrán encontrar esa plaza. De hecho, saliendo del metro pueden ver las letras de Plaza de la Tecnología. En esta ocasión nos adentramos ahí para poner a prueba a algunos técnicos. Llevamos a reparar un equipo de cómputo que es este y la falla que tiene es la siguiente. Encendemos el equipo. Si se dan cuenta, el botón prende en color verde. Quiere decir que el dispositivo enciende correctamente, pero no nos quiere dar imagen. Lo apagamos para mostrarles la falla que tiene y lo volteamos en esta parte. Quitamos esta tapa y si se pueden dar cuenta, la alcancé a agarrar, ya se me estaba cayendo. Esta memoria RAM está mal colocada. Entonces, lo que hice aquí fue sobreponerla, como ustedes se pueden dar cuenta. Y lo único que el técnico, si la estuviera checando, lo único que tiene que hacer es colocarla nuevamente. Colocarla bien. Insertarla. Instalarla nuevamente. Tapar el compartimiento donde va nuestra memoria. Una vez instalada, pues queda encender nuevamente el equipo. Y como se darán cuenta, el equipo enciende correctamente. Esta es una falla que un técnico profesional no se debiera de tardar más allá de los 5 minutos. Y el costo por diagnosticar esta pequeña falla puede oscilar entre los 50 y los 150 pesos mexicanos. En esta ocasión pusimos a prueba a 3 técnicos. Para hacer una grabación más a fondo, utilicé estos lentes espía. Estos son otro modelo que yo ya tenía. Son un poco más viejos de los que acostumbro a usar para estos videos. Por lo que la calidad de imagen es un poquito inferior a los que ya tenía anteriormente. Pero estos los utilicé para grabar más a fondo a estos técnicos. Y esto fue lo que pasó. Comenzamos con nuestro primer técnico. A este técnico yo lo nombré como Lorenzo. Vamos a ver qué tal le va a Lorenzo. Disculpe, repara laptops. ¿Cuánto me cobras el diagnóstico? No sé si me podrías checar una. Bueno, es una minilab. No me quiere dar imagen. La enciendo y no me da imagen. ¿Esto de línea? Sí. A ver, mira. Lo que pasa es que la llevé a reparar, pero... El chavo ya no abrió su local. Y así me la dejó, pero ya no... Me la dejó así que... De peor de lo que estaba. Ahí se queda. ¿Mande? Ahí se queda, no marca ningún pitido, nada. No, no hace cuenta. Así como está el botón. Así se queda. Sí, no. En este punto ya el técnico hizo su revisión. Quitó la batería, checó el cargador. Y aquí ya destapó la tapa donde va nuestra memoria RAM. Ya se dio cuenta del problema que tiene. Y ahora vamos a ver qué diagnóstico nos da. Ahora pasamos con nuestro segundo técnico. A este técnico lo vamos a llamar como Bernardo. Vamos a ver qué tal diagnostica nuestro equipo Bernardo. Buenas tardes, este... Disculpa, repara el laptop. Ya digo. ¿Qué costo tiene el diagnóstico? La... Este, revisión o te la cobro, ya vas a alguien sana. Deténgate mi diagnóstico y ya... Ah, este... Sí, lo que pasa es que traigo una. Claro. Pero no... No enciende, no enciende el display. Pero sí prende tu máquina. Sí prende. Apenas se la empezó a hacer... Sí. Y como ustedes pueden observar, el técnico está revisando el equipo. Lo está encendiendo, lo está apagando, cambiando el cargador, poniendo otro nuevo y a continuación se va a disponer a abrir la tapa donde se encuentra nuestra memoria RAM. Ahí agarró un cepillo de dientes y está haciendo limpieza en las ranuras de la memoria RAM o mejor dicho en los buses para quitar algún tipo de suciedad, algún exceso de suciedad que pueda haber. Ahí está revisando cada una de las partes de nuestro equipo. Y está colocando nuestra memoria RAM. Ya está procediendo a tapar y se va a disponer a probar el equipo a ver si enciende. Este es nuestro tercer técnico al cual vamos a nombrarlo como Félix. Vamos a ver qué tal le va en su diagnóstico a Félix. Este, buenas tardes, disculpe, ¿cuánto me cobras el diagnóstico por una, este, mini lab? Eh, nada. Este, bueno, lo que pasa es que no enciende, hace cuenta, este, la enciendo, prende el botón de encendido y apagado, pero no me da imagen. A ver, ¿la traes? Sí. ¿Es un cargador? Sí. A ver, es este. En este punto, como se darán cuenta, me hicieron una llamada a mi teléfono celular y tuve que contestar, pero pasó algo insólito. El técnico aprovechó esta distracción de parte de mí para realizar algo que ustedes ya verán más adelante. Y misteriosamente ha desaparecido nuestra memoria RAM. Si se pueden dar cuenta, nada más está la etiqueta, la que va atrás de la memoria RAM, una vez que es instalada al bus de datos. Aquí el técnico aprovechó mi distracción para cambiarla. Incluso sí, retiro la memoria, aquí se ve la etiqueta que ustedes pudieron visualizar. Y pues obviamente ya la memoria ya no estaba. Pero bueno, eso no es todo, vamos a ver qué nos dice. ¿Puedo corregir esto y aparte de que no enciende el ventilador? No marca ningún pitido, entonces, este, pues descarto en automática de la memoria. Lo que podemos hacer es, este, si es nada más de, o sea, de que la armaron mal, o que le cargue otra vez el dios para que te dé imagen, si eran 150, quedaría ahorita como en unos 20 minutos. Si fuera eso, si fuera eso, pero si es otra cosa, pues ya, este, ahora sí que desarmándola, pues ya te puedo decir, para ver bien qué es lo que hicieron, qué es lo que trabajaron. Ah, ok. Y pues obviamente si es otra cosa, pues no te cobraría eso, porque solo te cobro si queda, si no queda nada. Ajá, ajá, ya. Y todo lo haría aquí ahorita. Pues ya te diría, no, pues a lo mejor, no, sabes qué, si no es ni bios, ni memoria, ni mal armado, nada. Es tal cosa y pues estás ahí. Bueno. Sí, entonces, este, me la llevo por lo mientras. Ah, ¿cómo querrás? Sí, sí, sí. Pues déjame checarlo. Este, déjalo el, 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 el retiro y regreso. Sí. Gracias. Y aquí, como ustedes se pudieron dar cuenta, este técnico no está haciendo un buen diagnóstico, debido a que nos está diciendo que tiene que checarla más a fondo para ir descartando problemas que pudiera tener, cuando en un principio se percató que la memoria RAM estaba mal posicionada. Nada le costaba hacer pruebas con la misma memoria RAM, conectarla, probar que el equipo encendiera, y listo, eso era todo lo que tenía que hacer. Además de que nos quiso cobrar 150 pesos por colocar bien una memoria RAM. Tal vez en un diagnóstico, si esté bien cobrar eso, siempre y cuando tú realices un diagnóstico más a fondo, verificando cada uno de los componentes del equipo de cómputo, realizando algún tipo de limpieza, y explicándole al cliente o al usuario el problema que tuvo. En este caso, el técnico fue deshonesto. ¿Qué era lo que tenía? La memoria RAM. Ah, ya. No estaba bien colocada. No era nada de disco duro ni nada. Bueno, no, nada más era eso. Sí, ya me había espantado porque dije, no, a lo mejor ya se descompuso toda. No, no, nada más es eso. Ah, ya, ya. Bueno, ¿te debo algo? Este... Sí. A ver, mira. ¿Cualquier cosa que te regala una tarjetita? Sí, de favor. Sí, gracias. Y como pudieron ver, el técnico resolvió la falla rápidamente, a diferencia de los otros dos técnicos, que todavía les costó trabajo encontrarla. Este técnico, Bernardo, realizó un mantenimiento, una limpieza rápida a nuestro equipo, y no nada más eso. Nos explicó las características que tiene nuestro equipo, y si se dieron cuenta, yo todavía le pregunté si no tenía otra falla. Más que nada para validar que no me quisiera cobrar de más, o me quisiera inventar otra falla extra a la que ya tenía. Al parecer es el único técnico que ha sido honesto en este video. Falta el técnico de nombre Félix, que todavía tengo ligeras esperanzas de que sea honrado. ¿Todo es la memoria RAM, hermano? Sí, ¿qué falla tiene? La pura memoria RAM. No trae memoria RAM. Y como lo pudieron oír, amigos, ¿qué tipo tan más descarado? Nos acaba de decir que nuestro equipo no tiene memoria RAM. ¿Cuál es esa? Esa no sirve. Yo le puse a una de las mías. Ah, caray. Y este, sí, lo que pasa es que, fíjese que la llevé a checar con un técnico, pero como cerró su local, ya ni me la, ni me la revisó. Ya nada más se me la entregó. Ah, ya prende. La pura memoria RAM. Sí, híjole. Y fíjense en esta escena cómo tuerce su mano, así como diciendo, ah, ya terminé mi trabajo, mi honrado trabajo. Pero sigamos viendo. Y esa, ¿qué costo tiene? 150. 150. Ya me lo ando imaginando. Si tuviera hijos, llegando a su casa les va a decir, vénganse niños, acabo de estafar a un chavo con 150 pesos, vamos al McDonald's. Que es ese chip, ¿verdad? El que me enseñó ahorita. Ah, ya. Y no tenía, dice que no la tenía. Ah, caray. Pero qué sorpresa tan más desagradable nos estamos llevando con este técnico. Nos está diciendo que nuestro equipo portátil no tiene memoria RAM. Si se dieron cuenta, anteriormente nos había mostrado una memoria, que era la que le correspondía a nuestro equipo, y la cual dijo que no servía. La hizo a un lado, la ocultó para tapar las evidencias. Pero bueno, de haber sido así, ¿por qué desde un principio no nos dijo, sabes qué, tu equipo no trae memoria RAM? Chécalo para que veas que no te estoy mintiendo. Pero no lo hizo. Sacó una memoria RAM que él tenía, la probó, y nos hizo ver que ese era el problema principal por el cual nuestro equipo no encendía. Y nos quería vender esa memoria en 150, cuando nuestra memoria nos la ocultó. Y nuestra memoria sí era funcional. Vamos a ver qué más nos dice este técnico. No, tú sí me la, me la cambió el técnico. No, quién sabe, pero no traía memoria. Híjole. Yo por eso trabajo en frente de los clientes, porque no me gusta que piensen que yo les quito piezas. Sí. Me refiero que lo vean. Y si este señor dice ser lo que es, ojalá y le sea fiel a su esposa. Sí, es lo único. La memoria conmigo tiene un año de garantía. Ajá. Si es que la requieres. Ah, ok. Este. Pues si no voy a retirar y ya este, la vengo a checar. Bueno, gracias. Amigos y amigas, no sé lo que piensen ustedes. Yo me quedé sin palabras y estamos presenciando un acto de robo, aunque el mismo técnico diga descaradamente que él no es ese tipo de personas y que él le gusta reparar los equipos en frente del cliente. Y si el primer técnico no fue honesto, este técnico realmente es un descarado. Y aquí siempre me da risa, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a un lugar, primero te reciben, hola amigo, ¿cómo estás? Y ya si ven que no compras nada y nada más preguntaste, en el momento que les das las gracias, el técnico o la persona que te está atendiendo nada más te da el avión y no te contesta el saludo con un de nada. Es lo que me da risa. Ahí se ve que no les gusta su trabajo porque aunque la gente no compre o no le interese el producto, tú siempre vas a ver la oportunidad en hacer que regrese el cliente o el usuario que está viendo tus productos. Y estos fueron nuestros tres técnicos. Desgraciadamente, el único técnico que pasó la prueba fue Bernardo, porque los otros dos técnicos, en el caso de Lorenzo, pues encontró más fallas que soluciones. Y en el caso de Félix, pues ya vieron que nos robó nuestra memoria RAM. Y bueno, el objetivo de estos videos no es desprestigiar a nadie, al contrario, es darles publicidad por su honestidad. Como en el caso de Bernardo, si se dieron cuenta, al final del video no censuré su rostro para que lo conocieran, para que conocieran a este técnico honesto. Y premio a su honestidad, vamos a darle publicidad. Aquí tienen su tarjeta de presentación de local. Por si a ustedes alguna vez quisieran ir a reparar sus equipos, pues ahí está su tarjeta de presentación. Y en el caso de los técnicos que hicieron un mal diagnóstico, obviamente les censuré el rostro y no puse los datos de su local, también para que la gente deje de ir. Y con el que sí debería de exponerlo frente a ustedes es el caso de Félix, pero no lo voy a hacer. No voy a poner por un segundo los datos de su local para que ustedes no vayan. No lo voy a hacer porque yo no soy rencoroso. Y bien amigos, aquí abajo en la caja de comentarios pueden poner el técnico que a su parecer fue un gandalla, fue un manchado, fue un ratero, a mi parecer fue Félix, pero bueno ya queda en su opinión de ustedes. Y bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse, recomendar el canal y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video.